Ah, no hemos muerto, eh No hemos muerto y tenemos que escapar Para que nuestro amigo, padre de familia No sufra más Ok, estamos escapando Hay que escondernos en esta casa ¿Ya no habremos logrado escapar o no? Ah, no, nos están siguiendo Bueno, creo que aquí ya estoy a salvo Ahora sí logré escapar, ¿verdad? ¡Ahí vienen, huevón! Ay, tengo que esconderme, tengo que esconderme Y no hacer bulla No están aquí, maldición, aléjate Bueno, se va Ok, y eso quiere decir que sí escapé Eso es lo que yo creo 9 de mayo de 1916, campo de prisioneros Creo que sí Ya los engañé ¡Uy, tengo que buscar un arbusto para esconderme! Ahí están las luces ¡Uh, casi me ven, huevón! Ok, esto se puso chévere ¡No, no, no! La cagé, me vieron Soy el peor fugitivo de todos los tiempos A ver, ok ¡Uy, casi me ven! Ya, cuando esté en este lugar Tengo que procurar de que en el lado de abajo Ay, no sé lo que hice Pero logré burlar las luces ¡Ajá! Listo ¡Sí, sí, 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 sí ¡Pinches luces culeras! ¡No me van a atrapar jamás! ¡Rápido, rápido, rápido! Tenemos que cerrar antes de que voltee ¡Rápido, amigo! ¡No voltees todavía! ¡Te lo suplico! ¡Uh! Por un pelo Y ahora Qué difícil es escapar de aquí, eh Una puerta cerrada ¿Esto lo abrirá o no? Sí, está abriendo la puerta Tenemos que hacerlo rápido Antes de que vengan por nosotros ¡Ahí vienen ya! Pero, ¿cómo? Vienen demasiado rápido O tal vez lo que tengamos que hacer Es abrirla un poco Y cuando estén, este, acercándose con sus luces Soltarla Y escondernos, ¿verdad? Eso es lo que yo creo Eso es lo que yo creo ¡Rápido, rápido! ¡A la casa del árbol! ¡Lo hicimos! ¡Sí, sí! ¡Logré esconderme! Y ahora cuando se aleje de este lugar Voy a regresar Y voy a seguir Abriendo la puerta No creo que vaya a alumbrar con su luz aquí arriba, ¿no? ¡Muévanse, maldición! Ah, no No era por esa puerta ¡Miren! ¡Vamos a... ¡Vamos a desayunar! ¿Para qué sirve esto? No podemos agarrar las manzanas Solo las tiramos Ok, ya sé Creo que tenemos que recoger las manzanas Para de esta manera Hacer ruido Y hacer que cambien su... ¡Ah, no! Están distraídos por la manzana ¡Ja, ja, ja! Pero ¿por qué no se las comen? ¿Qué están buscando? Bueno, hay que aprovechar su descuido Para terminar de abrir la puerta ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, amigo! Tienes que hacer No sé cuánto tiempo Logre distraerlos Esas putas manzanas Engusanadas Ya está Ok, lo hice Que hay en este cofre Un arma, aunque sea No tengo armas Esto me siento algo indefenso Aquí está el arma Cortadora Y viene Va a subir, me parece Sí, tengo que bajar rápido El puente ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Que está por venir! Ah, no, se quedó abajo ¡Qué bien! Bien, ya está esto Ahora tengo que seguir avanzando Sí, tenemos que bajar Y romper Esos alambres Con el arma que acabamos de agarrar Pero creo que esta arma es débil Porque la usamos una vez Y se destruye, miren No nos podemos quedar con ella Todo el tiempo Oh, ya vieron que ya la perdimos Y no sé cuánto falte Para ya estar a salvo Aquí hay una escalera ¡Uy! Felizmente bajé a tiempo ¿Qué es esto? Otro objeto más Que no nos sirve para nada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, casi me ven! Bien, tengo que agarrar Una botellita De cerveza, Dove Y ahora tengo que bajar Creo yo No lo estoy muy seguro Esquivar las luces Y bueno ¡Ah, espantapájaros! Muy bien Entonces tampoco me moveré Para que piensen Que soy un espantapájaro Ah, ok Y esta botella va a servir Para romper el foco ¡Uy! Se está preguntando ¡Y ese ruido! ¡¿Qué fue?! ¡Ee! ¡Rápido, rápido Que te atrapa ¡Maldición! ¡Ah, miren! Soy un espantapájaro ¡Ja, ja, ja! Bien Tengo que ponerlo aquí Creo Y me puede esconder Atrás del espantaputas ¡Oh, el juego está muy bueno! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por lo rápido Escóndete, huevón! ¡Oh, cuando empezaba A durarme del juego Se pone mucho mejor Y tengo que dejar aquí Para poder agarrar este objetito Me faltó uno, ¿eh? Bueno, igual Como ya les dije No soy muy seguidor De estar recolectando O sacar trofeos A los juegos De hecho No Tengo muchos Este, trofeos En mi cuenta Tampoco tengo platinos Solo tengo uno Y fue del God of War 3 Porque es mi juego preferido Y me encantó Ese juego, la verdad Y es por eso que dije Bueno Si voy a tener un platino Que sea del God of War 3 Ovejas Escóndete la oveja Bueno, otra vez Le agarren las nachas Y avancen ¡Sí, sí! ¡Oh! Se están quedando quietas Las ovejas Y en cualquier momento Voy a ser yo solo Si hubiera seguido avanzando Me hubiera visto la luz, ¿eh? Porque no había Ni una oveja Atrás de mí Y a ver aquí ¡Uy! Casi me ven, huevón ¡Oh, oh! Ahora no sé Cómo seguir avanzando Creo que estoy atrapado Vamos, solamente me queda Una pinche ovejita ¡Oh, no me vieron! ¡Sí, ya! ¡Acabamos esto! ¡Somos libres! ¡Sí! Ahora hay mucha oscuridad Logramos escapar ¿Qué es eso? Ahí viene alguien ¡Vienen dos! Ok Chévere, huevón ¡Ajá! Ahora sí Podemos golpearlo Bueno, no podemos golpearlo Pero no nos ven Ahora tenemos que aprovechar La oscuridad Para solo movernos Cuando esté oscuro Esas pinches luces Me están jodiendo, ¿eh? Bien, aquí hay un objeto Creo que es el último Que me falta Igual no pierdo nada Agarrándolo Ojalá ya dejen De estar saliendo Esas lucecitas Creo que ya no van a salir, ¿eh? Esto es todo ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? No, ya no van a salir Se acabaron Sus fuegos artificiales Y ahora sí Somos libres Ya podría pasar, no sé Alguien con un coche, ¿no? Para quitárselo Y escapar más rápido Vienen corriendo Pero no creo que vengan A buscarme a mí Creo que ya se armó La guerra otra vez Y una mierda Te voy a salvar, maldito Estoy ocupado No puedo salvarte Lo siento Bueno, ya murió Wilfred ¿Quién coño es Wilfred? Ajá Entendí 15 de septiembre de 1916 La cruenta batalla del Sun Seguía adelante 206.000 soldados británicos Percerían allí la vida Freddy era el encargado De conducir la nueva arma de guerra Un gran avance en un conflicto Que literalmente se había empantanado Pero el varón Bondorf También quería deslumbrar A sus superiores en esta batalla Ok, ya entendí Carr Cambió su placa Por el cadáver Y es por eso De que la gente piensa que ha muerto Pero realmente sigue vivo Y no puedo romper eso Porque no tengo mi arma Así que yo creo que Lo único que tenemos que hacer Es meternos al Sí, al tanque Mira, ya han confeccionado Otro modelo de tanque también Es diferente al que Consigo por primera vez Y ahora sí Me parece que esta ya va a ser La última misión Y tenemos que ir A atacar al Insecto uniformado Que siempre se nos está escapando Y él también tiene un tanque nuevo Ojalá y mi tanque sea más poderoso ¡Ey, ey! Nos estamos hundiendo en el fango O están cayendo como mosca Mi ejército Ah, tengo que atacar arriba También a los helicópteros Y están por acabar con mi tanquecito Y solo me quedan dos insectos En mi equipo ¡Muere, gilipollas! Sí, sí No habrá ni un puto helicóptero Que puede derrotar a mi tanque Y solo tenemos un cañón Para atacar, ¿eh? ¡Oh, joder! ¡Ah, no puedo creerlo! ¿Ah? ¿Y ya? ¿Destró a mi tanque? Vaya mierda de tanque que tengo Pensé que iba a ser más poderoso ¡Ay, mamá! Asustado, bebé ¿Pero es a quién lo hizo? ¿Los enemigos o yo? ¡Ándate a cagar! ¿Qué pasó, weón? A ver Intento bajar Él activa su dinamita Y creo que tengo que quedarme aquí arriba A ver, vamos a ver Si me quedo arriba muero o no No, también muero A ver, vamos a ver Creo que se me acaba de ocurrir una idea Tal vez se pueda apagar la mecha ¡Ven, ven, ven aquí, amiga mecha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí se podía apagar! ¡Uh, uh, uh! Y con esto Acabaremos con el cabrón de la torreta ¿Verdad? No puedo ir por arriba Pero tal vez ahora sí llegue hasta arriba la bomba Sí Pero qué maricones, cómo se corren, weón Mira, mientras A ver Voy a tener que regresar hasta arriba Ah, miren, y se reparó el tanque A ver, voy a ver si puedo meterme al tanque otra vez Sí, pude meterme Y ojalá ahora pueda defender mejor a mis soldados Porque llegué con dos nada más Que primer intento Ah, bueno, me están avisando que ahí vienen Maricones con helicóptero Oh, puta, me mataron a todos, weón Me quedé solo ahora, otra vez ¡Ah, no! Miren, mi tanque está muy cerca de explotar ¡No, no, me disparen más! No quiero perder mi tanque Y tal vez si no llego hasta el punto específico Donde tengo que llegar con el tanque ileso Voy a tener que repetir la misión ¡Ah, es el tanque del niñato! ¡Sí! Oh, no, maldición Destrozó mi cañón Y ahora sí, insecto Pelea como los hombres Vamos a pillar a golpetazos, creo Ah, no Ah, vamos a chocarnos ¡Choque de testas! ¿Quién llevó la mejor parte? ¡Ah, sí! Y ahora sí vas a ver Ah, como también eres rudo con los golpes, ¿verdad? Esto me recuerda a Metal Gear Solid ¡Toma! Cuadrado No por nada, soy negro Soy muy bueno con los puños Oh, pero el otro idiota no hace nada, ¿eh? Lo aniquilé por completo Y sí, de esta manera cobramos venganza Le sacamos un diente a Tami Tras demasiados errores Y batallas perdidas El varón Bondorf fue degradado y apartado del frente Para él Fue un destino peor que la muerte Ahora sí, eres un insecto destituido 18 de enero de 1917 Emil Postrado en cama Rogó a Ana Que fuera a San Miguel En busca de su hija Y le diera la triste noticia De la muerte de Carl Ana partió de inmediato Ahí estamos con Carl No está muerto Pero todo el mundo piensa que sí lo está Y bueno, tenemos que buscar a... ¡Uy! Más sargentos Y son unos insectos cantores, ¿eh? Y me siguen buscando Pero ya dejen de joderme, ¿no? Ya estoy muerto para todo el mundo Y ahora me esconderé de ustedes Atrás del árbol Joder, me escondes de condición Bueno, ahora sí, no me ven Joder, dejemos de hacer niñatadas Y avancemos O escucho a alguien que está llorando Y está arriba ¡Ay! ¡Se lo van a comer los lobos! ¿Y cómo puedo salvarla? Bueno, aunque mi vida sea una mierda ¡Ay! ¡Joder! Aunque mi vida sea una mierda, digo Voy a tratar de salvar a la niñata ¿Pero cómo? ¡¿Cómo?! ¡Ay! ¡Me mataron, huevón! Soy un paquete ¡Ay! ¡Tenemos todo! Joder ¡Vaya mierda! A ver ¡Tengan esto! ¡Necesito un arma para salvar a la niña! No, no puede golpearlos Es que no tengo mucha fuerza Ya estoy agotadísimo Siento que mi vida Ya no le importa a nadie Y solo cobraría valor Si es que lograse salvar a la niñata de arriba Pero voy a ir más adelante Tal vez aquí encontremos un arma Una piedra Una botella No sé, algo ¡Oh! ¡Ahí vienen otra vez estos hijos de su madre! ¿Qué tengo por aquí? Nada Solamente Sirió por escondernos Aquí hay troncos Bueno La señora ya le está diciendo que perdió a su hija Y estos sargentos No creo que hagan nada por salvarla Así que Pues tendré que hacerlo yo Con este tronco No lo voy a matar a los lobos Pero sí espero Ahuyentarlos, ¿no? A ver ¡Largo, malditos! Sí Ven aquí, niña Pero déjame abrazarte Joder Dame amor Necesito un poco de amor Ahí está Tuve que hacer el trabajo de los oficiales Y ahora sí que he muerto Aunque sea morir haciendo algo bueno, ¿no? Me dieron una rosquilla Tienes que escaparte, buen hombre Muy bien Tengo que escaparme Sí Y no me dejaron comer Joder Qué malos que son conmigo A ver, ¿será por este lado O será por el otro lado? Así es, por aquí Oh, miren Está preguntándose No me digas Que vamos a escapar En un caballito Dime que sí podemos montarlo Por favor ¿Lo montamos? ¿Lo montamos o no? No No podemos montarlo Pero sí podemos Cambiarnos de ropa, ¿eh? Sí, nos cambiamos de ropa Ah, pensé que íbamos a montar El caballito Y podíamos escapar en caballo Hubiera sido increíble La verdad Hola amigo ¿Has visto a un rubio Que se hace muerto Llamado Carl? No Ah, yo también lo estoy buscando Así que iría a buscarlo por este lado No me sigan, ¿ok? Qué fácil que fue Engañarlos Bueno, pero esto tal vez Si me reconozcan, ¿eh? Así que igual voy a esconderme No voy a confiarme Solo por haberme cambiado de vestido Solamente este lugar Era para esconderme Y a ver ¿Hacia dónde tengo que ir? No lo sé Bien Se descompuso nuestro coche Este lugar que lo conozco está cerca a la casa de la esposa de Carl, creo Bien, tengo que conseguir una llanta de refacción ¿Estará por el fondo? Aquí está Bien, perfecto, no me dejan avanzar ¡Ajá! Me parece que tengo que noquear al insecto de arriba Quitarle su traje y listo, ¿verdad? Sí, sí Esto parece ser una misión bastante fácil Pero yo voy a cortar este video hasta aquí Porque ya se está haciendo bastante largo Pero antes de despedirme, quiero seguir mandando saludos Quiero mandar un saludo para Beatbox, para Dead Stroke Otro para un insecto llamado Saúl Romero Para las basofias de Rubén Juárez y de Edwin Alexander Y eso serían todos Así que espero entonces que les haya gustado Yo por ahora me despido, cuídense mucho Y ya nos vemos, hasta la próxima Adiós